Grupo Oro presentan para corresponder a esa confianza. Eso es lo que hacemos cuando le apostamos a la educación. Yo creo que en este país nadie va a negar nunca la importancia de apostarle a la educación. Y qué bueno que la universidad pública hoy en el país y en Puebla da ejemplo de que se pueden hacer cosas relevantes de trascendencia cuando se tiene la vocación de servir a los que están adentro de la universidad y desde adentro servirle a la sociedad. Yo debería preguntarle, vamos, la lógica me indica que debería preguntarle qué viene, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque ya no puedo preguntarle qué viene, porque ya no pueden venir otras cosas que no sean más trabajo, que no sean más logros, que no sean más reconocimientos, que no sean mayores retos. Ya no puede ser diferente. Ya la circunstancia es que cuando nos acostumbran a ver resultados, tenemos que empezar a pensar en trascendencias. Y con todo respeto, rector, pues ya no se lo pregunto, ya sé la respuesta. Lo que viene es más trabajo. Más trabajo mucho. Bueno, ayer el señor gobernador una vez más con su compromiso de verdad, quizá porque nunca falta a quien no le guste, pero cómo puedo dejar de decir, ayer pusimos la primera piedra a las cuatro de la tarde de lo que será la gran biblioteca central universitaria, con un apoyo extraordinario del gobierno federal. Doña Josefina Vázquez Mota, Rodolfo Tuirán, el subsecretario, escucharon una propuesta que tenía yo tres años dando lata con la propuesta, porque por ese lado soy bastante latoso. Oigan, no se vale. Otras universidades importantes ya las que apreciamos tienen. La Universidad de Nuevo León tiene una biblioteca de primer mundo. La Universidad Veracruzana tiene dos, una en Jalapa y otra en el puerto. La Universidad de Guadalajara, una biblioteca preciosa, extraordinaria. Y nosotros no tenemos biblioteca central. No se vale. No puede ser que nos feliciten, nos premien, nos reconozcan. Yo les dije, queremos una gran biblioteca. Y ya nos asignaron el recurso. Ya nos dieron los primeros cincuenta millones de un proyecto que anda sobre los doscientos setenta horas. Vamos a ver cómo se comporta de aquí a trece, catorce meses, que es el tiempo que nos puede llevar construirla. Y el señor gobernador, cuando le presenté el proyecto, me dijo, yo también voy. Vamos a meterle dinero a esa gran biblioteca central, que será otro espacio extraordinario, otro megaproyecto, Iván. Déjame decirte simplemente que serán poco más de ocho mil metros cuadrados en cuatro niveles de servicios bibliotecarios. ¿Qué es lo importante? Que esta será la biblioteca de la ciudad. Porque queremos que esté abierta veinticuatro horas al día, que cuando tu hijo, una familia, un investigador, un científico... Necesite una consulta. Si a la una o dos de la mañana se te atoró la tarea, ahí habrá un espacio para que puedas encontrar información. ¿Sabe dónde se ve eso? En las grandes ciudades. Sí, claro. En las grandes ciudades. Nueva York, acabamos de estar ahí, tiene su biblioteca central. Boston tiene una serie de bibliotecas centrales. Londres tiene su biblioteca central. Puebla tiene que tener una biblioteca. Pero tiene que ser una biblioteca, otra vez, de los universitarios, pero desde la universidad para Puebla. Ese es el compromiso, Iván. No más, lo decía ayer, una universidad aislada, mucho menos una universidad divorciada de la sociedad. ¿Por qué? Si el origen de la universidad justamente es ese. Es una universidad pública, de interés público, que se mantiene con los impuestos que pagan los ciudadanos. Es una universidad que se debe a la sociedad. Es de la sociedad. Por eso el gobernador arropa con mucho entusiasmo también esta propuesta. Porque finalmente también es otra cosa, Iván, que hemos ido consiguiendo y que vale la pena observarla. No hay por qué duplicar esfuerzos. Hay que compartir esfuerzos. Finalmente la universidad es el centro, el motor del desarrollo de la ciencia y del conocimiento. Bueno, un complejo cultural. Está muy bien que sea la universidad la que lo cree. Porque además déjame decirte algo, Iván. Esa infraestructura, para poder llenarla, para poder atender la propuesta, se requiere de mucho. La universidad tiene una gran ventaja. Tiene una escuela de artes en donde hay cientos de estudiantes todos los días estudiando música. El mejor ejemplo es la sinfónica. Iván es la única sinfónica en el país que 95% de sus integrantes son estudiantes y profesores de la escuela de artes. No cobran un peso. Trabajan por pasión al arte y a su formación profesional. Ayer que caminaba este servidor, amigos del auditorio, yo se los he pedido muchas veces. No me crea. Generalmente los comunicadores siempre pedimos la credibilidad y nosotros somos los dueños de la verdad. No sé cuántas cosas más, ¿sabes? Nos inventamos y unas cosas muy raras que a algunos nos pasan por la mente cuando tenemos un micrófono enfrente. Fíjense que en esta ocasión yo le he pedido desde ayer, desde hace ya varios días, desde que recorrimos previo, le he pedido que no me crea, que tenga y guarde sus profundas dudas de lo que este servidor comenta. Vaya, visítelo y sorprendas, porque hay material para sorprenderse. Ayer, y lo comento y con esto voy concluyendo, ayer que caminaba por esas calles, por esas avenidas literales, con fuentes, con ríos, literalmente con ríos, con fuentes, los muchachos de la universidad parecían chamacos con juguete nuevo, verdaderamente entusiasmados, contentos, y había miles. Miles, sí, miles ayer. Qué lejanos, qué lejanos están aquellos tiempos de la universidad conflictiva, qué lejanos quedaron ya. Lejos. Pero tenemos que recordarlos, porque eso nunca puede volver. Lejos y enterrados. Ayer lo dije, la universidad no debe de perder nunca, Iván, su vocación crítica. O sea, ayer lo dije, vamos a defender la autonomía con todo. Ni un paso atrás. No vamos a permitir nunca, ni un paso atrás. No vamos a permitir que nunca nadie atente contra nuestra autonomía. Pero hoy la autonomía la tenemos que ver con una visión moderna, distinta, en donde exijamos un respeto a nuestra capacidad para conducir a la institución, porque así lo mandata la ley y porque así lo mandata el espíritu universitario. Pero tenemos que ser una universidad abierta a la sociedad, nunca más una universidad estamental, una universidad aislada, que no construya puentes. Porque lo que te decía hace un momento, oye, si la universidad, y como universidad pública, su razón de ser es justamente su vínculo con lo público, y lo público es la sociedad en su conjunto. Así que esa es la gran significación de este espacio. Es un puente, pero instalado ya allí en el centro, en el corazón, decía yo, de la sociedad. Así que bueno, lo que hay que hacer es vivirlo. Ese es el eslogan con el que estamos planteando el convocar a los poblanos. Vívelo, es tuyo. Eso es lo que decimos, vívelo. Vívelo todos los días. Vamos a vivirlo y vamos a cuidarlo, porque además hacer cosas de esta naturaleza no se van a ver ya tan fácilmente en este país, me parece. No va a ser tan sencillo. Hay que cuidarlo y hay que usarlo, usarlo mucho. Lo escucho muy tranquilo, y eso me da gusto. Lo escucho, y lo escuché ayer en el informe, muy tranquilo, muy calmado, muy humilde. Mira, Iván, yo estoy primero agradecido con Dios, agradecido con la vida, y agradecido con todo lo que he venido diciendo, con todos los sectores que han apoyado este trabajo. Me siento satisfecho, contento por lo que hemos conseguido, y estoy convencido de que lo que viene en la universidad viene bien. Yo quiero reiterar que mi compromiso es estar allí, en la universidad. Mientras los universitarios me lo permitan, y la ley me lo permita, estaré allí tratando de seguir en la lucha por la universidad. Yo creo que la mayor trascendencia de las personas, Iván, está en lo que puede hacer desde su responsabilidad. Cuando eres padre, tu mayor trascendencia es ser un buen padre, educar bien a tus hijos, generarles la mayor ayuda y el mejor apoyo para que crezcan. Cuando eres profesor, pues dar lo mejor de ti para enseñar, para formar, para que los estudiantes te recuerden algún día, y cuando, si la vida te lo permite, seas un hombre adulto, mayor, ya grande de edad, te encuentras a un alumno y te señala y diga, mira, ahí va mi profesor que me enseñó que fue un buen maestro. Cuando se es rector, el compromiso es ser buen rector, hacer cosas importantes por la universidad. Y en eso, Iván, lo digo con firmeza, por si a alguien le seduce el intentar detenernos en ese propósito. En esa lucha no me va a parar nadie. Yo voy a trabajar fuerte, decididamente, por la universidad. Yo creo que los agoreros del mal hoy se encontrarán ante una gran muralla, que es la voluntad de los universitarios por seguir haciendo cosas de trascendencia por la institución. Mientras esté en la universidad, esa va a ser mi lucha, y ahí sí, ahí sí, no voy a dar tregua. Esto fue una producción de Grupo Oro.